El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y queda como muerto He pedido a tus discípulos que lo echen, no han sido capaces Él les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganmelo Y se lo trajeron El Espíritu en cuanto vio a Jesús, retorció al niño Cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Él contestó, desde pequeño Y muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos Jesús le replicó, si puedo Todo es posible al que tiene fe Entonces el Padre del muchacho gritó Tengo fe, pero dudo Ayúdame Jesús al ver que acudía gente Gritando y sacudiéndolo violentamente Salió El niño se quedó como un cadáver De modo que la multitud decía que estaba muerto Pero Jesús lo levantó Cogiéndolo de la mano Y el niño se puso en pie Al entrar en casa Sus discípulos le preguntaron a solas ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió Esta especie solo puede salir con oración Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Maravilloso este Evangelio de una luminosidad atrayente Se trata de un problema Es un niño Es un niño que tiene entonces un espíritu que no le deja vivir bien Que le impide crecer en la normalidad Y el único que lo libera es Jesús Y entonces viene la pregunta ¿Por qué nosotros, dicen los discípulos Hemos estado con este chico Y suplicamos y rogamos Y estamos siempre allí Y no hemos podido ¿Qué responde Jesús? Es que hay males Que solo con mucha oración Logran vencerse Y logran superarse Y erradicarse Sí Por eso Por eso insistimos tanto en la oración en familia Y en la oración personal Puedes estar seguro Segura De que muchas cosas que haces a media Que muchas cosas que no te marchan muy bien Es porque en el fondo Te falta fe Y por lo tanto te falta oración Te falta ese tú a tú con el Señor Ese diálogo profundo Como aquel hombre Me encanta su sinceridad Señor, yo creo pero dudo Por favor aumenta mi fe Es esa sinceridad que cautiva a Jesús Por eso orarle a Jesús No es a veces decir cosas que otros dicen Sino hablarle Con esa sencillez de nuestro corazón Con nuestras mismas dudas Oscuridades, problemas A Jesús le encanta Que seamos sinceros con Él Pero que confiemos plenamente en Él Que ojalá entonces Vayas teniendo más y más Amor a la oración Que te bendiga el Señor Y a toda tu familia A la cual invitamos A ti y a todos Para que ustedes Logren Introducir este espacio En tu familia En amistades En muchos más Y vaya así extendiéndose Este servicio del Evangelio Agradecemos vivamente A todos ustedes El estar en conexión Y que el Señor Les siga bendiciendo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!